Una semana más junto a ustedes, amigos y amigas que siguen este programa Informe Granjero y que por suerte, semana a semana, nos hacen llegar sus comentarios. En este caso, le damos la bienvenida a este programa, que ustedes ya pueden escuchar, el ruido de maquinaria agrícola que está circulando por esta ruta, la Ruta 65, la localidad de Castellanos, dentro de lo que es el municipio de San Bautista. En este día, se está desarrollando un encuentro de las juventudes rurales. Durante todo agosto, se celebra el mes de la juventud rural. En este caso, se trata de una convocatoria del gobierno de Canelones a los jóvenes rurales del departamento para encontrarse e intercambiar experiencias. En próximos programas, vamos a tener los comentarios y los testimonios de estos y estas jóvenes. Sin embargo, hoy vamos a comenzar nuestra propuesta yéndonos a Melilla, al Montevideo Rural. Una vez más, porque allí conoceremos más sobre lo que es el trabajo y los casi 54 años de existencia de la cooperativa frutícola Jumecal, en diálogo con su gerente Gabriel Carrossio. Esto es la primera parte del informe de hoy, que preparamos para ustedes con mucho gusto, junto con Daniel Taquini, a través de Caras y Caretas Televisión. Vamos a conversar con el nuevo gerente de Jumecal, Gabriel Carrossio, ingeniero agrónomo. Gabriel, ¿cuánto hace que estás desempeñando esta labor aquí en Jumecal? ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Primero que nada, un agradecimiento muy grande por tomarse estos minutos para poder compartir con ustedes y con toda la audiencia y contarles un poco lo que estamos haciendo acá en Jumecal. En Jumecal entré hace tres meses en el cargo de la gerencia y, bueno, estamos desarrollando esta actividad tan linda en la cooperativa. Una cooperativa que ya hoy tiene como 54 años, ¿no? Exactamente, 54 años. En septiembre se van a cumplir los 54 años. Y una cooperativa, bueno, que es fundamental para la familia granjera de acá de la zona de Melilla y zonas aledañas. La gente de acá de la vuelta conoce lo que es Jumecal, sabe los servicios que da. Conoce Jumecal, exactamente. Pero hay otra gente que a través de la radio nos escucha, que está un poquito más alejada de la zona, que no conoce mucho. Incluso en los últimos años Jumecal también tiene una cantidad de servicios que tiene el mostrador de venta al público, que puede venir gente de otras zonas a comprar lo que quiera. Entonces, explicarles un poco qué servicios brinda Jumecal. Exactamente, exactamente. Bueno, Jumecal tiene básicamente cuatro servicios que son fundamentales y que son esenciales para el productor granjero. El primer servicio, que es el más icónico de la cooperativa, es el servicio de conservación de frutas. Y en este punto, hay que decir las cosas por su nombre, nosotros brindamos el mejor servicio de frío para conservación de frutales caducos del país, tanto sea en la atmósfera común como en la atmósfera controlada. Allá por la década del 80, un grupo de asociados decidió traer esa tecnología al país por primera vez y bueno, desde entonces y hasta el día de hoy somos los que tenemos la experiencia y el conocimiento mayor para poder conservar la fruta de manera óptima desde que se inicia, desde que se pone en cámara en cosecha hasta que se abren las últimas cámaras allá por el mes de diciembre. Y está bueno recalcarlo esto, visto que este año en particular han habido algunos problemas serios en cámaras particulares con esta tecnología que ha llevado a la pérdida de fruta y bueno, la fruta aquí en Jumecal sigue saliendo en óptimas condiciones con una conformidad muy alta de nuestros productores asociados. Y esto un poco se basa en ese cuidado que le damos día a día, 24 por 7, hay gente, hay operarios cuidando la fruta de nuestros productores y la verdad que es un valor agregado sustancial. Y es tan importante este servicio que en este momento estamos en un proyecto de ampliación de la capacidad frigorífica que esperemos a la brevedad tenerlo concretado y bueno, el objetivo justamente es poder tener más superficie de almacenaje para guardar más fruta y que en ese sentido más productores puedan arrimarse a la cooperativa. Yo te iba a preguntar si había lugar de frío todavía. Los lugares de frío dependen van muy de la mano de los volúmenes de cosecha. Hay momentos, zafras, donde la capacidad es suficiente y hay momentos, como el año pasado, donde a algún productor se le tuvo que decir que no había más capacidad. Un poco por eso es el proyecto de ampliación para poder tener cubiertos a la gran mayoría de los productores en la gran mayoría de escenarios posibles. Pero bueno, siempre puede haber algún escenario de sobreproducción que nos implique no tener capacidad disponible. Generalmente, la capacidad disponible está y bueno, estamos apostando a poder cubrir esa falencia en el corto plazo. ¿Qué capacidad tiene hoy por hoy aproximadamente? Hoy por hoy estamos manejando unos 12.000 bins de capacidad de frío. Pero bueno, esa capacidad es dinámica y durante el año se puede ver incrementada con productos como los frutales de carozo que entran y salen de manera más rápida. Pero de manera estacionaria tenemos una capacidad de 12.000 bins con un proyecto, como les decía, de ampliación de 1.000 bins más para la próxima temporada. ¿Solo fruta o se puede poner, por ejemplo, cebolla? Bueno, si bien el espíritu de las cámaras frigoríficas de la conservación de fruta se inició en frutales caducos, hay momentos del año donde tenemos capacidad ociosa. Y en esos momentos tratamos de amortizarlos con otro tipo de mercaderías. En ese sentido hemos almacenado semillas, miel, papa, papas de consumo y papas semillas. En este momento tenemos una cámara con kiwi importada. O sea, en los momentos donde tenemos capacidad ociosa tratamos de completarlo con aquellos productos que estén disponibles y que se adecúen a la capacidad de frío de nuestras cámaras. Muy bien, ingeniero. Lo primero, como tú decías, cámaras de frío. Pero después, ¿qué otros servicios tiene Jumecar? El otro servicio que es sumamente importante es la venta de insumos. Un poco nuestro gran objetivo, una vez que entramos en la cooperativa, es tener el mejor producto y al mejor precio. La relación calidad-precio que sea lo más favorable para nuestro asociado. En ese sentido, empezamos, estamos gestionando y haciendo una política de compra bien distinta como se venía haciendo, con una asociación muy fuerte con nuestros proveedores que nos ha permitido tener productos mucho más competitivos, al punto de que, por ejemplo, este año implementamos publicar nuestros precios a través de un grupo de WhatsApp de todos nuestros asociados para que queden las cosas claras y tengan los precios desde el inicio de la temporada. También estamos en una reestructura del depósito de manera de cuidar y almacenar mejor los productos químicos. Y también estamos con un cambio en la estrategia de venta comercial que arranca desde una reestructura del salón, como ustedes vieron en las imágenes que tomaron. Y en ese sentido, invitamos a los asociados que no conocen aún la reforma del salón comercial que se arrimen y la vengan a ver porque realmente quedó muy bonito y muy allornada los tiempos que corren. Y bueno, una estrategia que básicamente la estamos entrando en dos grandes puntos que son, por un lado, recuperar algunos asociados que por algún motivo no estaban comprando aquí y por otro lado, tratar de captar algún cliente nuevo que puede estar en la zona o no para que no genere mayor volumen de facturación. Ahí está. Porque tú decías brindarle a los asociados para comprar acá ¿hay que ser obligatoriamente socio o puede de otra zona venir a comprar? No es necesario ser socio. Cualquier persona puede arrimarse a comprar. El asociado, por supuesto, que tiene una atención diferente, pero le vendemos también a terceros como muchos clientes que tenemos que no son asociados. Exactamente. ¿Y tipos de productos? ¿Una amplia gama de agroquímicos? Amplia gama de agroquímicos, fungicidas, insecticidas, todo lo que tiene que ver con control biológico. Bueno, anexamos una parte muy fuerte de mantenimiento para tractores y camiones, filtros, lubricantes. Ahora cerramos un convenio con la gente de Riegotec y también somos distribuidores de Riegotec para la zona de Melilla. Por lo tanto, tenemos productos de riego. Pero yo tengo entendido que la gente de Riegotec tiene los caños agujereados. Tiene los caños agujereados, sí. Exactamente, tiene los caños agujereados y bueno, un poco ese es el motivo. El otro servicio muy fuerte que brinda la cooperativa es la asistencia técnica. Que en esto hay que recalcarlo. Tenemos dos ingenieros agrónomos que brindan asesoramiento gratuito a todos los asociados. La verdad que es algo para resaltar. No en cualquier lado se consigue un asesoramiento sin costo. Para los asociados, todos los asociados que tengan una consulta pueden venir a Jumecal o tener el contacto de nuestros ingenieros que le van a evacuar sus dudas y hacer la mejor sugerencia y la mejor recomendación. Ingenieros que están a campo y también hacen algún trabajo de oficina. Y bueno, la verdad que es un servicio que viene siendo muy bien visto por toda la masa social. Estamos en una época de los cambios del control biológico, por ejemplo. Y de hace ya como 5 o 6 años a nivel de toda la fruticultura de hoja caduca se ha venido imponiendo el tema de la confusión sexual y la feromona. Ustedes históricamente han hecho punta en todo eso. ¿Cómo viene la cosa ahora a finales de julio, principio de agosto? ¿Hay que poner ya la feromona? Bueno, es una muy buena pregunta, Añel. Este año nos adelantamos. Ya tenemos las feromonas compradas y liberadas para la comercialización. Este es un año que puede ser un año bisagra para el tema de la confusión sexual. Hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué digo esto? Porque está previsto que va a ser un año niña, un año de exceso de calor, de falta de lluvias. Y eso puede generar que quizás algunos dispensers de algunas marcas comerciales no lleguen hasta el fin del ciclo de la fruta y se pueda ver algún fruto afectado al final del ciclo. Por eso es importante tener conocimiento de lo que se está colocando en el campo. Nuestros dispensers, que son de una marca premium a nivel mundial, que es Isocel, una marca líder en el tema de confusión sexual, nos garantiza, nos asegura, que vamos a llegar al final del ciclo de nuestros frutos con suficiente feromona como para controlar estos lepidópteros plaga que tanto daño nos hace. Hay que tener muy bien controlados los insectos este año. El muestreo este año tiene que ser muy exhaustivo y estar muy alertas a las aplicaciones complementarias si es necesario darlas porque se puede haber perjudicado una herramienta que realmente es sumamente efectiva, que no podemos dar un paso hacia atrás, sino que solamente hacia adelante. La herramienta de la confusión sexual realmente es una herramienta que nos beneficia tanto a los productores como al consumidor final y a la imagen país también de la producción frutícola y que, bueno, no podemos permitirnos que por algún acontecimiento climático se vea desvirtuada su eficiencia. Por lo tanto, hay que estar muy atentos con el monitoreo, repito, con el momento de la instalación. Ahí hay que estar y trabajar muy de la mano con la academia, facultad de agronomía, y ni a las brujas. Estar atento a sus recomendaciones y apegarnos a lo que ellos nos dicen para que esto funcione y no se vea manchada una estrategia que realmente es excepcional y que nos da una tremenda satisfacción poder llevar adelante. Ingeniero Gabriel Carrocio, gerente de Jumecal. ¿Algo más para agregar en esta jornada? Bueno, no, nada, que se arrimen en la cooperativa, que vengan, que consulten, que nos llamen, estamos a total disposición de ustedes, queremos apoyar, queremos saber sus necesidades y queremos tratar de solucionarlas. Jumecal está para eso, ese es el espíritu y la filosofía, queremos transformar a la cooperativa en una cooperativa activa, cercana, y para eso necesitamos de ustedes, así que bienvenidos sean y arrímense cuando quieran que estamos para atenderlos. O pueden llamar por teléfono a los teléfonos que salen del programa. Exactamente, también tenemos un canal de, un grupo de WhatsApp con todos los asociados que está funcionando muy bien y por supuesto las redes sociales que siempre son útiles. En Casmo, contamos con nuevas habitaciones privadas que te aseguran la mayor comodidad para vos y un acompañante durante tu internación. Hay cosas que no se pueden prever. ¿Contar con el mayor confort y privacidad para tu internación? Sí. Afiliate por el 1-444-4 o en casmo.com.uy Casmo, estamos para cuidarte. Mudarnos y abrir las puertas de la UAM es darle la bienvenida a frutas y hortalizas más frescas y cuidadas, a más seguridad y trazabilidad alimentaria y a un espacio más amplio con mejor acceso para todas las operaciones. Bienvenidos el crecimiento, la tecnología, más trabajo y productos más cuidados. Dale la bienvenida a la UAM, El Centro Logístico de Alimentos más moderno de Latinoamérica ya abrió sus puertas. Bienvenidos, bienvenidas, UAM. Necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad, una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes. Otras miradas, otras voces, otras personas, otras ideas. Todos tienen derecho a tener su voz. Para sostener una comunicación alternativa, necesitamos que nos apoyes. Hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasicaretas.com.uy barra socio. Haciéndote socio, estás ayudándonos a comunicar, estás ayudándonos a romper el blindaje. En Canelones comenzó el programa de erradicación de basurales. Transformamos un basural en un espacio limpio y recuperado para la comunidad. A partir de acciones de limpieza, educación ambiental, control y vigilancia, apostamos a seguir cambiando nuestros barrios. Seguimos haciendo historia para cambiar el futuro. Informe Granjero La actualización de actividades que componen el agro uruguayo y sus protagonistas. Conducen Daniel Taquini e Ignacio Sirio sábados de 6 a 8 de la mañana en M24. Entre 1730 y 1736 la isla canaria de Lanzarote sufrió una erupción que tiñó de negro la zona más fértil de la isla. Nadie podía imaginar entonces que aquello daría paso a un entorno vitivinícola único en el que las cenizas volcánicas servirían para conservar la humedad de los cultivos. Nuestros antepasados pues excavaron hasta llegar a la tierra fértil y ahí fue donde plantaron las parras o las vides. Este año esperan recolectar 1.500 toneladas de uva. El 60% de la producción es de uva malvasía volcánica autóctona. Hay que bajar al hoyo, hay que subir, hay que bajar, hay que subir y es muy duro, muy trabajoso y normalmente el acceso es a pie, ¿sabes? Entonces de maquinaria te olvida y es muy duro, es muy duro. Los viñedos son una perfecta sucesión de refugios protegidos por muros de piedra. Amparan las vides que brotan de surcos profundos excavados en el Lapilli, formando uno de los campos más singulares del mundo. Gracias por seguirnos acompañando. Ustedes veían un informe de la agencia Euronews sobre la producción en las Islas Canarias, una producción muy especial en la zona de las Islas Canarias, España de vinos, vitivinicultura. Y a continuación vamos a viajar todavía un poco más lejos. Vamos a conocer parte de la realidad rural de China. Se habla mucho de China, es nuestro principal cliente en cuanto a productos agroexportadores, celulosa, oleaginosos, soja y también carnes. Pero conocemos poco y nada de China. Por lo tanto, nos propusimos empezar a conocer algo más de la realidad rural de aquel país. Gracias a la gentileza de la Embajada de la República Popular China en Uruguay, contamos con material exclusivo. Esto no lo busquen en YouTube. China, por su importancia geopolítica, también es parte de un bloqueo informativo. No siempre se muestra lo que debe mostrarse de China. Y nosotros tenemos acceso a este material que queremos compartirlo con ustedes. En este caso, podríamos decir que es una práctica conservacionista a la búsqueda de la planta del Shinseng dentro de los bosques de China. Ojalá lo disfruten como nosotros. de la planta de la planta de la planta de la planta Los altos de la estrada y los altos de la estrada Por lo que se hace aquí los tiempos de 10 años 30 años de cada país se ubicó en el marco de 40 millones de cuadros. Los viajes de la estrada de la estrada en la estrada de la estrada en el agua como un año 4,5 años, se transforma en una vez de vuelta y se transforma en una vez de la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 A las 7 de la noche, las ciudadanía de las que las ayudan, el tiempo de desayunar. El día de hoy es muy bien. Para que el agua se deshidro a la mesa. ¡Suscríbete! 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 la mayor comodidad para vos y un acompañante durante tu internación. Hay cosas que no se pueden prever. ¿Contar con el mayor confort y privacidad para tu internación? Sí. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Mudarnos y abrir las puertas de la UAM es darle la bienvenida a frutas y hortalizas más frescas y cuidadas, a más seguridad y trazabilidad alimentaria y a un espacio más amplio con mejor acceso para todas las operaciones. Bienvenidos el crecimiento, la tecnología, más trabajo y productos más cuidados. Dale la bienvenida a la UAM, el centro logístico de alimentos más moderno de Latinoamérica, ya abrió sus puertas. Bienvenidos, bienvenidas, UAM. Necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad. Una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes. Otras miradas, otras voces, otras personas, otras ideas. Todos tienen derecho a tener su voz. Para sostener una comunicación alternativa necesitamos que nos apoyes. Hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasicaretas.com.uy barra socios. Haciéndote socio, estás ayudándonos a comunicar. Estás ayudándonos a romper el blindaje. En Canelones comenzó el programa de erradicación de basurales. Transformamos un basural en un espacio limpio y recuperado para la comunidad. A partir de acciones de limpieza, educación ambiental, control y vigilancia, apostamos a seguir cambiando nuestros barrios. Seguimos haciendo historia para cambiar el futuro. Aprovecho ese aplauso también para Alfonso Martínez y Robin Teixeira en los acordeones. ¡Increíble! Bueno, voy a continuar con una canción que es de mi autoría. Se llama Compañero del Interior. Esta canción la compuse cuando me fui a Montevideo y me di cuenta que en un Uruguay tan chiquito somos tan diferentes a la vez. De todos los pagos, todas las costumbres, acentos y refranes que cada departamento tiene. Entonces salió esta canción para unirnos a todos. Compañero del Interior, pero antes quiero sus palmas. Compañero del Interior, te destacas desde lejos. Compañero del Interior, te destacas desde lejos. Con esa mirada perdida, brillosa y que cautiva. Con esa mirada tan viva y llena de picardía. Compañero del Interior, sencillez y educación. Compañero del Interior, baila el 2-1 mejor, desde el norte hasta el sur. El estudio nos arrastró, tratando de sobrevivir en la capital del país. La historia comenzó en Colonia, silenciosa tradición. En Florida, en la Piedra Alta, la independencia se firmó. ¿Escuchaste hablar un riverense o tal vez a un artiguense? No te dejes de enamorar de su acento bayanense. Río Negro vuelca sus aguas a las tierras fértil de Soriano, desde lente nace el sol de la patria. Maldonado y Rochebra en su casa para un país deseoso y sediento, de verano, playa y guitarra. ¡Aguena! Treinta y tres tres fuentes tiene, de madera, hierro y hormigón. En sus pies canta Loli Mar. En la voz de Santiago Echalar, en la tierra de los minuanos, en paisaje de los serranos. En la laguna de las lavanderas, la patria gaucha siembra y espera durazno y flores son el centro del interior. Los salteños y el éxodo del patriarca, Aracháñez, Gran Guasuná, Canarios en Canelones, Maragatos en San José. Tres pistilos de la heroica, junto a purificación, marca el tiempo de la patria, de la mano de mi voz. Marca el tiempo de la patria, de la mano de tu voz. Marca el tiempo de la patria, de la mano vos y yo.